Este es el problema. El problema es el cuatro amigos que tienen cuatro carros cada uno y van a jugar una carrera en una pista de carreras, lógicamente, y quieren estarse a dos tiros. Van a enfocar el carro dos veces cada quien, y a ver cuál llega a fin, le va a la meta, y quién será el último, y quién será el matado, etc., etc. Nada más que los datos nos dan fracciones. Y hay palabras claves en el problema que nosotros tuvimos que identificar para saber qué tipo de operaciones necesitábamos también. Bueno, ese es el problema que a nosotros nos tocó. Con la maestra Manizor, con la maestra Manizor, que es la asesora del día de hoy, yo le comenté que qué decidía para que nos haya apoyado, y ella me puso que antes de que ustedes vieran el problema, yo ya no tuve que haber resuelto, yo ya necesitaba tener el problema dominado, por eso pusimos resolución previo, que ella tenía el reto. Ella ya sabía qué operaciones se podían hacer, qué recuales eran los resultados, etc., etc. También hubo que haber analizado la guía del maestro y, pues, lógicamente, también las estrategias. Las estrategias, me imagino, Maestra Manizor, que son las diferentes formas de resolver el problema. Realmente, cómo va uno a conducir al alumno para que llegue al alumno, no darle, como dice en el curso 3, es simplemente guiar y orientar, no darle. Bueno, ya comentó la maestra Manizor y nos comentaba a este año también. Solamente, guiamos más al alumno, guiándolo, orientándolo, que dándole la producción. Sí. 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 Si le damos las soluciones a los alumnos, a los alumnos, lo estamos castellando a que no piense, a que no razone, a que no trate de resolver el problema. Por eso, pues, le recomiendan no dar las soluciones. Y, por último, analizar las estrategias baseadas por los alumnos. Y, por último, checar cómo cada alumno resolver ese problema y ver, más o menos, si está bien, si está mal, pero si es un buen procedimiento, bueno, pues, también, pues, también, este, podríamos decir que solamente le hace falta un poco para llegar al resultado. Y, por último, como podemos estar...